El Congreso podría dejar de recibir poco más de 3 millones de pesos este año fiscal, al no hacer efectivas multas a funcionarios municipales que han sido omisos en entregar su declaración patrimonial a la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado por falta de personal, advirtió el presidente de esta comisión legislativa, Juan Carlos Márquez, quien había solicitado a la Comisión de Administración la contratación de cuatro personas por un periodo de tres meses, con el objetivo de contar con fuerza laboral para notificar con oficios personalmente a funcionarios sujetos a sanciones económicas. Al respecto, habla el diputado del PAN, Juan Carlos Márquez. El cobrar la multa a los servidores públicos que no presenten declaración, que sean omisos, pues es un procedimiento que se tiene que articular y para lo cual no contamos con personal. Tenemos casi 23 mil declaraciones patrimoniales que tenemos, uno que revisar, dos tenemos que cotejar con los datos del servidor público, cinco, tres tenemos que marcarles un folio, cuatro tenemos que capturar en sistema, cinco tenemos que archivar y seis tenemos que hacer el cruce de la información entre una y otra declaración. Entonces, para ese proceso con ocho personas lo estamos sacando a marchas forzadas. Juan Carlos Márquez explicó el procedimiento que tendría que seguir su comisión para poder multar. El tema de la multa a más de cuatro mil servidores públicos es un tema en el cual se tiene que emitir un oficio que se tiene que notificar personalmente a cada uno de los ayuntamientos o entidades de que se trate donde haya servidores públicos omisos para efectos de que ese titular de la entidad pueda notificar en un término de 72 horas a los omisos, pueda entregar ese cruce de recibo a esta legislatura para que en base a la fecha en que fue notificado corran los 15 días en donde le tienen que descontar de su quincena los recursos para que esos recursos se enteraran a la Secretaría de Finanzas. Dijo que los recursos una vez que entran a las arcas del Estado se reintegran al Congreso de Jalisco. Lamentó que no se haya aprobado la contratación de estas personas. El tema de la multa a más de cuatro mil servidores públicos es un tema en el cual se tiene que emitir un oficio que se tiene que notificar personalmente a cada uno de los ayuntamientos o entidades de que se trate donde haya servidores públicos omisos para efectos de que ese titular de la entidad pueda notificar en un término de 72 horas a los omisos, pueda entregar ese cruce de recibo a esta legislatura para que en base a la fecha en que fue notificado corran los 15 días en donde le tienen que descontar de su quincena los recursos para que esos recursos se enteraran a la Secretaría de Finanzas. Dijo que con esta decisión de la Comisión de Administración se genera impunidad ante funcionarios omisos que no cumplen con la ley de responsabilidades y no entregan su declaración patrimonial. El legislador panista informó que de los 32 mil funcionarios que deben rendir una declaración patrimonial lo hicieron 23 mil, por lo que quedaron 9 mil, de los cuales 5 mil no fueron sancionados con multa por ser la primera vez que debían presentar este requisito y el resto, cerca de 4 mil, serían sujetos a multa. Señal informativa, Edgar Olivares González.